El espacio es el B-Learning, correspondiente al curso Pensamiento Lógico y Matemático de la unidad 2, que lleva por nombre Aplicación de Cuantificadores y Proposiciones Categóricas. Quien les habla, Patricia Leguizamón, y en el chat nos acompaña también la profesora Elizabeth Puentes, el profesor Jorge Taboada y el profesor Mauricio. Bien, iniciamos. ¿Cuáles son los objetivos o qué pretendemos nosotros trabajar en este B-Learning? Recordemos que la temática se refiere a cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para las proposiciones categóricas, la clasificación de estas, que son las proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y el último tema que es el razonamiento inductivo y deductivo. Para ello, nosotros pretendemos... Sobre Patricia, perdóname. ¿De quién? Cudi es tipo Ñan, es tan amable de desactivar. Porque no las... Es difícil reconocerlas, porque no... Voy a silenciarlo un momento a todos y... Ok. Para que tú aquí... Listo. Bueno. Entonces, como les comentaba, el objetivo general de este encuentro, ¿cuál es? Entonces, aplicar los conceptos fundamentales en cuanto a los cuantificadores, proposiciones categóricas y el razonamiento deductivo e inductivo. ¿Cómo? Pues analizando cuáles son las características propias de un cuantificador, su clasificación, ¿cierto? Identificar también los tipos de razonamiento y su aplicación. Y el último, que es la actividad que les comentaba hace un momento, realizar un taller evaluativo. Aclaramos en esta parte, chicos. Ese taller evaluativo es como una autoevaluación que les permite a ustedes determinar si se apropiaron de la temática. Y a nosotros nos permite conocer quiénes participaron en este evento y de tal forma asignar los puntos que corresponden por la participación y tengan esos puntos al final de semestre. Entonces, entrando en materia, ya tenemos lo siguiente, chicos. Decimos, ¿pero qué es un cuantificador, cierto? Un cuantificador podemos llamarlo como la expresión que nos permite determinar o cuantificar una cantidad. Nosotros en el diario Vivir, en nuestra vida cotidiana, manejamos muchos cuantificadores. Dentro de esos tenemos los más representativos. Todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno o existe por lo menos uno. De aquí que tenemos estos ejemplos para ir representando de a poco cuáles son los cuantificadores. El primer ejemplo, todos los estudiantes de la UNAD asisten a los Bilerni, ¿de acuerdo? En este caso, el cuantificador es todos, ¿de acuerdo? Porque me está diciendo que es la cantidad de personas o estudiantes que asisten a los Bilerni. Luego, hay otro ejemplo que dice algunos, aquí lo tenemos resaltado, ¿cierto? Algunos estudiantes tienen computador portátil. Aquí ya de plano nos está diciendo que unos sí lo tienen y otros no tienen computador portátil. Y por último, tenemos este ejemplo que dice, solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. Nos está diciendo que, o sea, me está señalando que solo una parte de los estudiantes de ingeniería tienen esta característica. Entonces, a grosso modo, estos cuantificadores me determinan tanto la cantidad y ya vamos a ver más adelante cómo los vamos a utilizar de forma afirmativa o de forma negativa y cuál es su clasificación. Continuamos. Las clases de cuantificadores. Entonces, tenemos un cuantificador universal que se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad. Todos, absolutamente todos cumplen con esa característica. Por eso se llama universal. Porque me acoge, me recoge todos los elementos de un conjunto que están cumpliendo con esa característica. Dentro de esos tenemos una clasificación que son los, el universal afirmativo y el universal negativo. Para el caso del universal afirmativo decimos, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Entonces, fijémonos que el cuantificador es todas, ¿cierto? Y como me está afirmando algo, como lo está diciendo en forma afirmativa o positiva, dirán algunos, es el universal afirmativo. ¿Y cuál es el universal negativo? El universal negativo es ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Entonces, fíjense que para una expresión afirmativa tiene su correspondiente negativo. Hasta ahora estamos hablando del cuantificador universal que es todos y ninguno. O sea, fíjense que el universal me agrupa a todos, pero dentro de esos podemos decir que el afirmativo es para todos y el negativo es para ninguno. Ok, bueno, muy bien. Ahora seguimos. Estábamos aquí. Vamos a pasar a la simbología propia de un cuantificador universal. Recordemos que en la unidad anterior que hablábamos de los premisas, los conectores tenían una cierta simbología. Para los cuantificadores pasa lo mismo. Resulta que nosotros siempre que hablamos de un cuantificador universal, vamos a tener este símbolo, que es una A, digamos, al revés, para que lo podamos apropiar. Dentro de esa, ¿cómo lo vamos a relacionar? Tenemos aquí un cuantificador universal afirmativo, que significa que para todo X, ¿cierto?, se cumple P de X. ¿Qué es P de X, chicos? Es la característica que tiene ese cuantificador. Devolvámonos un momentito y lo miramos acá. Si aquí decíamos algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático hacen... Perdón, un segundito que me adelanté. Perdón, me devuelvo. Perdón, estábamos hablando de la simbología de este universal afirmativo. Entonces, decíamos, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a simbolizar? Aquí. A significa que para todo X que se cumple, que pues han conformado una familia. Ese P de X es la característica que tiene el cuantificador. ¿De acuerdo? A su vez, también decimos que este símbolo de la A al revés me simboliza el cuantificador universal negativo. ¿Cómo lo hace? Tenemos lo mismo. Tenemos la que para todo X en A no se cumple P de X. Algo muy importante, chicos. Cuando yo voy a negarlo, tomando la temática de la unidad anterior, ¿cierto? Este es como si yo lo tuviera negado. Se niega es la característica. No se niega el cuantificador. Muy importante que tengamos en cuenta esta parte. No vamos a decir y no le vamos a aplicar la negación al cuantificador, sino a la característica. Entonces, devolviéndonos, fijémonos aquí. Ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Entonces, tendríamos que... Tendríamos que para todo X en A no se cumple esa característica. Vamos a ver unos ejemplos, pues para que esto sea más didáctico. Entonces, permítanme en un momento. Ya tenemos aquí esta parte. Un segundito, traemos esto para acá. Y vamos a ver este material. ¿De acuerdo? Entonces, simbología de un cuantificador universal. Tenemos. Ya habíamos dicho que todas las personas mayores de 18 años, y en este caso, pueden votar en las elecciones para la presidencia. Entonces, ¿cómo lo leemos? Entonces, decimos, toda persona X, tal que X, pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Cierto? ¿Y cómo lo vamos a simbolizar? Recordemos que como es universal, es con la A al revés, y decimos para todo A que pertenece al universal, decimos que X puede votar en las elecciones para la presidencia. Ese sería un cuantificador universal afirmativo. ¿Cómo lo hacemos para un cuantificador universal? Negativo. Decimos, la proposición es, ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. ¿Cómo lo leemos? Toda persona X, tal que X, no puede votar en las elecciones. ¿Cómo lo simbolizamos? Con la A al revés, que decimos que X pertenece al universal, y que X, miren la negación, va en la característica. No puede votar en las elecciones para la presidencia. Hasta ahí, hemos visto el cuantificador universal, tanto el afirmativo como el negativo. Me gustaría hacer una pausa para saber si hay dudas hasta ahí. ¿Qué dicen en el chat, por favor? Ok, ok. Esta sí es una, preguntan en Fusagasugá, que si esta es una réplica. Sí, esta es una réplica de otros encuentros que se han hecho. En este momento el B-Learning tiene dos sesiones simultáneas. Unos entran a un espacio, de acuerdo a la invitación, y otros entran a otro espacio. Hasta ahí tenemos dudas sobre el cuantificador universal, por favor. Profe, hay una pregunta de Liliana de Facatativá, pues está con la mano levantada. Le das acceso, por favor, Eli. Liliana, te escuchamos. Sí, profe, buenos días. Sí, yo tengo una duda. Señora. Aquí donde dice ningún X en A, ¿sí? Tiene que tener la palabra no para que P sea negativo. O si dice ningún X, pero la P no tiene negativo. Ok. Es que yo vi que atrás decía ningún tal cosa, pero no está el no. No, entonces me queda la duda si ahí pongo negativo P o si no pongo el negativo. Mira, míralo aquí, mira, aquí está la expresión. Ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Si tú le llegaras a colocar el no, ya es un error. ¿Por qué? Porque estás haciendo doble negación. Hagámoslo aquí el experimento para aclarar de una vez. Ninguna persona mayor de 18 años no ha conformado una familia. De forma implícita me la está afirmando porque dice que ninguno no lo ha hecho. Significa que entonces todos lo han hecho. ¿Me explico? Por eso es que la negación que te estaba mostrando aquí es en la simbología como tal. El no se cumple es para la característica. Entonces tú escribirías para ese caso, es para todo X en A, ahí sí le colocas no, recuerdo, no, ha conformado una familia. Esa sería la forma, pero el no siempre va en la característica, no va en el cuantificador. Ni hay que agregarle un no. Simplemente hay que dejar ninguno tal cosa. Es decir, profe, que es un, en el ejemplo que está atrás, es un cuantificador universal negativo, aunque no tiene la negación. Correcto, porque su forma es precisamente esa. El cuantificador es ninguna y la, y la expresión es afirmativa. Pero el cuantificador es universal negativo. ¿Listo? Listo, gracias, profe, mi amor. Con mucho gusto. Ok. Nadie más tiene dudas, entonces continuamos. Bueno, en el chat no sé qué otra cosa está, bueno, listo, muy bien. Vamos despacito, señora. Carlos Mendoza tiene inquietud. Ok, listo. Hola, Carlos, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. Buenos días, cuéntame. Es que tengo una inquietud. Cuando, cuando nos referimos a que, a que el cuantificador sea, o sea, sea verdadero, se refiere a que toda la oración se cumpla, digamos, como lo hablábamos antes en las tablas de la verdad, o se refiere simplemente a que sea afirmativo ese cuantificador. Espérame, espérame que me organizo para entenderte. Señor. Digamos, te pongo un ejemplo. Entonces, estamos hablando de una oración, algo así como que, como algo así como lo de la cédula. Entonces, todas las personas mayores de 18 años pueden votar, sí, o sea, eso, digamos, está bien porque sí se cumple, porque sí, porque toda persona mayor de 18 años puede votar. Pero, pero, digamos, si yo dijera, no sé, es que no sé cómo, cómo hacer. Bueno, espérame un segundo, Carlos, a ver si te interpreto bien y tú me dices. Pienso que estás pensando en la guía como tal. En la guía, en el primer punto, solicita que llenen ustedes el cuantificador en dos oraciones, pero con la salvedad que en la guía dice que debe ser verdadera. ¿Por qué? Me refiero, ejemplo, por aquí teníamos el ejemplo del computador portátil, ¿cierto? Aquí dice, algunos estudiantes tienen computador portátil, eso es verdad. Pero si ustedes, de ejemplo, ponen, existe al menos uno que es un estudiante que tiene computador portátil o escribe, ningún estudiante tiene computador portátil, en ese caso no es verdadero que lo que pide en la guía. En la guía les estamos pidiendo que lo llenen de acuerdo a la verdad, ¿sí? Porque existen, aquí tú ves, mire, existen múltiples cuantificadores que yo le puedo poner a la frase, pero ¿cuál de todos esos hace que la expresión sea verdadera? Solo uno, ¿cierto? Entonces, yo interpreto que tu pregunta va a eso. Sí, correcto. El cuantificador tiene que, o sea, tiene que acomodarse para que sea verdad, porque eso es lo que me piden en la guía. Sin embargo, pues yo puedo armar n posibilidades con los n cuantificadores que hay, ¿de acuerdo? Y no todos, algunos podrán ser verdad y otros no. Digamos, la oración se puede llegar a complementar, o sea, me explico. Digamos que la palabra que preside o la palabra que sigue al cuantificador no coincide, digamos, con ese cuantificador que yo voy a utilizar. Digamos, dice, no sé, todos estudiantes. Entonces, digamos ahí, o sea, si yo voy a leerla a todos estudiantes, pues como que no me suena. No, es que siempre, ya vamos ahorita a discriminar paso por paso cómo se conforma una proposición categórica. No, no, déjame un momentito, Carlos, no nos adelantemos todavía a esta parte. Por ahora, lo que sí te puedo decir es que la guía pide en el primer punto que ustedes deben completar esas dos oraciones con la verdad, con un cuantificador que cumpla la verdad, ¿de acuerdo? Esa es la condición que pone la guía, ¿de acuerdo? Esa era la duda, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces continuamos, ¿de acuerdo? ¿Algo más, profe Eli? No, no veo ninguna otra manito. Bueno, muy bien, porque vamos por partes y así pienso que se apropian mejor las cosas. Ya les hablé del universal. Ahora existe otro que se llama existencial o particular. Cualquiera de los dos está bien, significa lo mismo. ¿Qué es un cuantificador existencial? Se usa para indicar que hay uno o más elementos del conjunto A, no necesariamente es único que cumple una determinada propiedad. Entonces, miremos los ejemplos que tenemos. Tenemos algunos, ¿cierto? Mírenlo acá. Algunos estudiantes del curso pensamiento lógico-matemático hacen parte de pedagogía infantil y se llama existencial afirmativo porque está diciendo que hay unos que cumplen y habrán otros que no cumplen. Y en el caso de existencial negativo, tenemos algunos estudiantes del curso pensamiento lógico no asisten a los encuentros SIPAS. Entonces, fíjense que aquí, aunque sigue estando en algunos, en este caso sí tiene el no a este ladito. ¿Por qué? Porque es que hay unos que asisten y otros que no asisten. Entonces, vamos así. Existencial afirmativo, algunos cumplen tal cosa. Y en el existencial, perdón, en el existencial afirmativo, algunos cumplen tal cosa y en el negativo, algunos no lo cumplen. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Entonces, estamos, esperen que yo me pierdo acá. Un tricito, chin y arachán. Listo. ¿Cómo lo simbolizamos? Como es existencial o particular, lo hacemos con una E al revés. Entonces, tenemos cuantificador existencial afirmativo. Significa que existe al menos un X, al menos uno, que cumple esa característica. ¿Cierto? Y luego, cuando vamos a hablar de un cuantificador existencial negativo, significa que hay al menos un X que no cumple esa característica. Este tiene otra particularidad que tiene un cuantificador existencial único. Dice, existe un único X que cumple esa característica. Estos tres, aquí paro, si quieren, tomen un pantallazo, aunque este material en diferente, o sea, nosotros hemos compartido muchos materiales en el foro, pero ya que lo estamos viendo aquí, le pueden tomar su pantallazo. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Estamos, chicos? Bueno, entonces, nos vamos para el ejemplo que lo tengo aquí. Entonces, aquí tiene. ¿Cuantificador existencial o particular? Muy bien. Entonces, tenemos. ¿Qué significa un cuantificador existencial? Vamos a ver un ejemplo. Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático estudian Ingeniería de Sistemas. Esa es la oración. Perfecto. ¿Cómo se lee? ¿Existe algún estudiante X tal que ese X estudia Ingeniería de Sistemas? Muy bien. ¿Cómo lo singolizamos? Como es existencial. Entonces, con la E al revés, donde pertenece al universal y X es que ese estudiante, esa persona estudia Ingeniería de Sistemas. Siempre la simbología es ustedes con la A al revés o con la E al revés, me dicen si es universal o si es existencial. Y al ladito escriben la característica. Miremos lo que sigue. Tenemos este ejemplo. Un cuantificador existencial o particular negativo. Entonces, tenemos algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico no estudian Ingeniería de Sistemas. Fíjense que aquí ya se va al no, porque tiene que ir de la mano con algunos. ¿Cómo lo leemos? Existe al menos un estudiante X tal que X no estudia Ingeniería de Sistemas y lo simbolizamos así. La E al revés, donde X pertenece al universal y X, aquí está la negación, no estudia Ingeniería de Sistemas. ¿Estamos chicos? Buah. Muy bien. Entonces, me devuelvo la presentación y ya vimos esta partecita. Nos vamos para acá. Buah. Ahora tenemos como un breve repaso como para ir, digamos, teniendo claro cada uno de los conceptos. Ya habíamos dicho que los cuantificadores son símbolos que utilizamos para indicar cantidad, ¿cierto? De un conjunto dado con cierta propiedad. Dijimos que existen diferentes cuantificadores. Dijimos que existe el universal, el existencial o particular y el existencial único. Y aquí vamos a hacer este breve repaso. Entonces, decimos que en el universal pueden ser todos, todo, ningún o ninguno. Y se lee que para todo y lo simbolizamos con la A al revés. El lenguaje simbólico que tenemos es la A al revés que pertenece, X que pertenece a un universal. Y X que es la característica. Para este caso, todos los estudiantes traen los materiales, pues la característica es que traen los materiales. También tenemos todos los estudiantes, espérense, lo agrando un poquitico más para que ustedes lo puedan observar mejor. Ahí. Todos los estudiantes no traen los materiales o ningún estudiante trae los materiales. Fíjense que cualquiera de las dos opciones es viable. Decir que todos no los traen o que ninguno trae. Es igualmente válido si yo lo aplico con todos y el no, o ese todos y no equivale a ninguno. De tal forma que decimos que todos los estudiantes que pertenecen al universal, donde X no traen los materiales. Eso para el universal. Ahora nos vamos para el existencial o particular. Decimos que pueden ser algunos o algún. Se lee que existe por lo menos uno y se simboliza con una E al revés. ¿Cómo tenemos estos ejemplos? Algunos estudiantes traen los materiales. Entonces decimos que algunos que pertenecen al universal traen los materiales o en forma negativa algunos estudiantes no traen los materiales. Entonces decimos que para todo X que pertenece al universal, X no traen los materiales. O lo pueden escribir también de esta forma, ¿no? El X no traen los materiales. Hasta ahora eso es lo que hemos visto. ¿Qué es un cuantificador? ¿Cuáles son los cuantificadores universales y existenciales? ¿Y cuál es su forma afirmativa o negativa? ¿Listos? Muy bien. Entonces, ya con esta información vamos a hablar de las proposiciones categóricas. Entonces, recordemos que pues para conocer un poquito más de este material, vamos a ver este material que tenemos a este ladito. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Este material, los compañeros que están en el chat, aunque ustedes también en el material que se da en el campus, lo pueden tener para que ustedes puedan verlo. Entonces, proposiciones categóricas, vamos a mirar aquí el objetivo, la presentación del recurso, el contenido, los ejemplos, la autoevaluación y la conclusión. Entonces tenemos, perdónenme en un segundo centro esto una gotita más, aceptar todas las cookies, muy bien, y centramos esto una goterita más aquí. ¿Cuál es el objetivo, chicos? Identificar de forma correcta los diferentes tipos de proposiciones categóricas para dar soluciones a situaciones de la vida cotidiana. Aquí sí vamos a ver cómo se conforma una proposición categórica. Tenemos la cópula, el sujeto, el cuantificador y el predicador. Pasamos. Bueno, la presentación del recurso, muy bien. Y vamos a ver ya lo que es la definición, las partes, las propiedades, la clasificación y el cuadro de oposición. Muy bien. Entonces, por definición, decimos que la proposición categórica son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a esas afirmaciones, podemos reunirlas en categorías o clases. Así mismo, podemos hablar de que toda proposición categórica, pues tiene dos miembros y la relación que hay entre ellos. Ya vamos a mirarlo más a fondo. Pues fíjense, mire. Tenemos la estructura como tal, que hablábamos con Carlos hace un momento, ya vamos para allá. Tenemos el cuantificador, ¿cierto? El sujeto, el verbo o cópula y el predicado. Es muy importante que esta es la forma de expresar una proposición categórica. ¿Listos? Ahora, ¿qué podemos hacer? Decimos que se clasifican según su cantidad y según su cualidad. Entonces, aquí ya vamos a jugar. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esperen un segundito. Yo me devuelvo aquí. Yo creo que era para este ladito. Entonces, ya dijimos que podían ser verdaderas o falsas, ¿cierto? Tenemos que tener claridad en esa parte, que pueden ser verdaderas o falsas. Y vamos a ver cómo se clasifica. Entonces, aquí ustedes van a hacerlo internamente y me van a decir, las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. En el chat, ¿qué dicen, chicos? La idea es que ustedes participen y me digan esta partecita. Corro el chat para acá. Pueden ser falsas o verdaderas. Verdadero, muy bien. Verdadero, verdadero. Nos vamos con verdadero. Muy bien. Recordemos que toda proposición categórica debe tener un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Continuamos. Dice, la definición de un cuantificador es, son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas individuales. ¿Es verdadero o falso? Bueno, repito, la definición de cuantificadores son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. Falso, muy bien, están superpilosos. Esa definición es más bien de conjuntos, porque acuérdense que el cuantificador es la expresión que me permite determinar la cantidad. Mire que aquí decimos eso, era falso. Ahora, esta definición, pues lo que estábamos mirando, corresponde al término sujeto. Sujetos son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos, pero el cuantificador no. Seguimos. Según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. ¿Qué dicen chicos? ¿Verdadero o falso? Bueno, por ahí vi un verdadero, varios verdaderos, falso, están como indecisos. Hay de todo. Repito, según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. Me voy a ir con falso a ver cómo nos va. Falso. Las proposiciones categóricas según su cualidad pueden ser afirmativas o negativas. Devolvámonos. Aquí me decía singulares, particulares o universales. No. La cualidad es que sean afirmativas o negativas. Entonces era falso, chicos. Entonces, seguimos. Tenemos ya, vamos a hablar de la clasificación como tal. Entonces, recordemos que una proposición es categórica cuando tiene una de las siguientes cuatro formas. Ya vimos que eran, habían unos universales afirmativos, unos universales negativos, un particular afirmativo y un particular negativo. Entonces, para la clasificación como tal, decimos que cuando cumple que sea universal afirmativo, es un tipo de proposición A. ¿Qué forma tiene esa proposición? Todo S es P. El S, pues el sujeto, ¿no? O sea, todo S es P, digamos, podríamos decir, todos los equipos de fútbol son maravillosos, por decir algo. Esa es la estructura universal afirmativa. Cuando tenemos la clasificación de una universal negativa, le damos que es de tipo E. Ningún S es P. Entonces, ningún, vamos a hablar, ¿qué les digo yo? Ningún cantante es ingeniero eléctrico, por decir algo, ¿cierto? Entonces, fíjense que tenemos la estructura de universal negativa. Ningún cantante es ingeniero eléctrico. Luego tenemos particular afirmativa, donde decimos que es de tipo I, donde decimos que algunos S son P. Habíamos tenido aquí todo S es P, en este caso ya como es afirmativa, particular afirmativa. Aquí podemos decir, algún equipo de fútbol es maravilloso. Y tenemos la estructura particular negativa, que ya se llamaría tipo O, donde decimos algunos S no son P. Entonces, algunos, ¿qué fue lo que les dije? Se me olvidó. Bueno, algún cantante no es ingeniero eléctrico. ¿Sí ven? Esto, esta diapositiva es la que les da a ustedes los elementos para realizar el punto número 3. ¿De acuerdo? Vamos a seguir acá. Hasta ahí, bueno, termino con este cuadro de oposición y paramos para las dudas. Yo, ¿cómo trato de mecanizar el sentido? Siempre pongo los cuatro extremos en el sentido de las manecillas del reloj. Las tipo A, el tipo E, el tipo, bueno, no las manecillas. A, E, en sentido horizontal, y O. ¿Cierto? Solo nos faltó la vocal U, pero esa no va. Entonces, aquí tenemos en la A un ejemplo. Todos los animales son mamíferos. Por favor, sin mirar el cuadrito anterior, me escriben en el chat, ¿qué tipo de proposición es? Todos los animales son mamíferos. Partamos de algo, ¿es universal o es particular? Universal, muy bien, Carlos, Alejandra. Y afirmativa, porque me está diciendo una cualidad en forma positiva. Universal, excelente. Ahora nos vamos para el E. Ningún animal es mamífero. ¿Ese es universal o es particular? Ningún animal es mamífera. Universal, muy bien. No, Jefferson, no es particular. Es universal, porque me habla de que ninguno, ninguno, ninguno es mamífero. Universal y es negativo porque está aplicando el cuantificador ningún. Según, muy bien. Ahora nos pasamos a la I. Algunos animales son mamíferos. ¿Será universal o será particular? Particular, muy bien. ¿Y es afirmativa o es negativa? Hay que escribirlo completo. Muy bien, Carlos, Dayana, particular, afirmativa. Excelente, Caterina. Y nos vamos por último a lobo. Algunos animales no son mamíferos. Entonces, ¿universal o particular? Particular, sí. ¿Y es afirmativa o negativa? Negativa. Muy bien. Hasta ahí tenemos claro el cuadrito. Y como vamos a buscar la relación entre dos de estas, entonces tenemos que ver. Si vamos con la combinación AE, se va a llamar que las proposiciones son contrarias. Si vamos a llamar que el esquema es AI, vamos a llamarlo subalternos. Si vamos a llamarlo EO, también son subalternos. Y el esquema IO es subcontrario. Pero si vamos a tener el caso AO, se llaman contradictorias o el esquema IE es contradictorio. Igual ustedes pueden tener el esquema OA o AO, es lo mismo, ¿no? En cualquiera de los dos sentidos. Entonces, repasemos. Tenemos el cuadrito, el cuadrito está igual en la guía, para que ustedes vean qué relación hay entre las dos proposiciones, de qué tipo son y qué relación hay entre las dos. Ok, bueno. Paramos ahí un momentito para saber si hay alguna duda, chicos. Profe Eli. Al momento no veo ninguna manito levantada. Bueno, reviso. Espérame un segundito. Y a través del chat tampoco hay... Bueno, muy bien. Vamos muy bien. Bueno, entonces, continuamos ahora con la estructura que tiene cada proposición categórica. Que este es el punto... Bueno, este hace parte del punto 3. Entonces, voy a... Ah, no, pero esto no me lo deja agrandar. Bueno, espérenme, a ver... No creo. Bueno. Entonces, aquí también teníamos el mismo cuadrito, más en pequeñito, pero ya lo habíamos visto, donde teníamos la universal afirmativo, que es tipo A, la particular afirmativo tipo I, universal negativo tipo E y particular negativo tipo O. Entonces, aquí tenemos una expresión y vamos a saber parte por parte a qué corresponde. La frase dice, ningún virus es COVID. Entonces, tenemos el cuadrito que ningún es el cuantificador. ¿De quién estamos hablando? Pues del virus. Ese es el sujeto. ¿Cuál es el verbo, la cópula que en los aportes a nivel general a veces cometen errores en ese sentido? Es la acción como tal. La acción es el verbo. Es. No siempre lo van a encontrar en infinitivo. O sea, por ejemplo, bailar, cocinar, comer. No, ese es el infinitivo. Muchas veces lo van a encontrar en forma conjugada. En este caso, es el verbo ser, que y lo tenemos conjugado, ningún virus es. ¿Y cuál es el predicado? Pues el COVID. ¿Listo? Entonces, cuantificador, sujeto, verbo, cópula, predicado. Pilas. A veces, en los aportes que hemos revisado, escriben un pedacito del sujeto. No, si el sujeto dice estudiantes de la UNAD, pues es completico, muchachos. No son estudiantes. Porque al decir que no son de la UNAD, me está hablando de un universo mucho más grande. Entonces, deben escribir completo. El predicado. Ningún ejemplo. Ningún estudiante de la UNAD asiste a los SIPAS de pensamiento. Entonces, deben escribir lo que corresponde de forma completa. El siguiente ejemplo. Dice, cuantificador, todos los virus son COVID. El cuantificador es todos. ¿Qué tipo de, qué tipo de, me gustaría que aquí, voy a mirar aquí el chat un segundito. Aquí me gustaría que me escribieran en el chat. Ningún, ¿qué tipo de cuantificador es? Universal, particular, afirmativo, negativo, universal. Sí, muy bien. Andrea, Alejandra, Lady. Y negativo. Muy bien, Dayana. Muy bien. Y la expresión, todos los virus son COVID. ¿Qué tipo de cuantificador es? Todos los virus son COVID, universal, afirmativo. Uy, ya están. Súper. Ya diferencian muy bien del universal, del existencial y el afirmativo del negativo. Muchas gracias, señora. Hay una pregunta de Carlos. Carlos Mendoza, que me parece pertinente hacerla. Listo. Escuchamos, Carlos. Sí, qué pena con ustedes. Entonces, profe, una pregunta. ¿Se puede dar el caso de que el verbo cópula, digamos, si la oración es condicionada, se repita? O sea, ¿se puede identificar dos veces? Dame un ejemplo para comprenderte mejor. Perdóname. Digamos, ningún virus es COVID porque son gripa, digamos. Entonces, ahí tenemos dos. No, la expresión como tal ya sería otra cosa, pero pues una expresión sencilla con cuantificador solo puede tener un predicado. Porque si tú lo complementas dos verbos, ya hay no. Porque imagínate, me estás haciendo no solo una proposición, sino como dos. Porque me estás diciendo, ningún virus es COVID. No, la estructura hasta el momento solo estamos hablando de unas para que sea muy claro cuál es el verbo, la cópula, cuál es el cuantificador, el sujeto y el predicado. ¿Listo? Porque ya no aplicaría. Listo. Bueno. Exacto, Alejandro. Ya no sería una proposición categórica. Continuemos. Vamos a ver qué tal están ustedes. Este quiz, mire ese barquito, cómo va y juicioso. Ustedes van a todo vapor. Vamos a todo vapor porque vamos entendiendo que es lo más importante. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Ningún elefante tiene alas. En el chat, me gustaría verlos, a ver qué me dicen. Acuérdense, el A, el E, el I o el O. Ningún. Sí, correcto. Universal. ¿Y qué será? Universal positivo o universal negativo. Universal negativo, entonces, ¿cuál es? Es tipo A, E o O. E. Dicen que E. Johan no es A porque el A es para todo. Acuérdense que les dije que era en sentido horizontal. La A a un extremo superior izquierdo y la E al extremo superior derecho. Entonces, pilas porque es tipo. Ningún elefante tiene alas. Tipo E. Lo vamos a ver. Nos lanzamos. Ah, listo. Bueno, ahorita no, no lo dije, no lo dije. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Todos los bebés, los bebés lloran. Todos los bebés lloran. A. A. Nos vamos con el A. No sé por qué aquí no me está saliendo la respuesta. Qué pena, profes, que ese solamente le muestra a uno cuando se equivoca. Ay, qué gracias, gracias. Ok, ok, listos. ¿Algún colombiano nació en Bogotá? ¿Cuál es? ¿Algún? ¿Es universal o particular? Empecemos por ahí. ¿Algún colombiano? Bueno, no, pero hagamos todo el proceso. No, no, háganme el favor y escriben, no sean perezositos y me escriben en el chat. ¿Algún es particular o universal? Particular, muy bien. Y es afirmativa o negativa. Porque no todos la cogen y necesitamos que vayamos paso por paso. Entonces dijimos particular afirmativa, esa va en el extremo inferior izquierdo, o sea, es I. Pero pues queremos ver que nos diga, nos diga. Entonces, ah, ups, miren. No, señores. Ups. ¿Qué pasó? Le puse aquí el O. Y ups, qué. Ups, ups, ups. Qué bueno. Entonces creo que aquí, bueno, tipo I. Listo. ¿Algún fiscal no es corrupto? Listo. ¿Algún particular o universal? Y tiene la negación. Entonces es particular negativa tipo O. Muy bien, están volando. Eso está muy bien. ¿Algún caleño baila salsa? ¿Algún caleño baila salsa? ¿Cuál fue? ¿Se cansaron de participar? No. Tipo I. ¿Sí? ¿Ok? Particular afirmativo. Muy bien. Tipo I. ¿Ningún niño está descalzo? Ningún niño está descalzo. ¿Cuál es, chicos? ¿Universal, sí? ¿Positivo o negativo? Cristian. ¿Universal negativo? Entonces será tipo E. Muy bien. ¿Listos? ¿Sí ven? Que esto es fácil. Muy bien. Nos regresamos a la presentación. Entonces, ya estuvimos muy participativos en este material. Excelente. Listo. Bueno. Hasta ahí terminaríamos, chicos, lo que es la parte de los cuantificadores, las proposiciones. Ya entraríamos a ver el de razonamiento deductivo e inductivo. Por eso hacemos una pausa para conocer si hay alguna duda. Hasta ahí. Muy bien. ¿Profe Eli? No hay manitos levantadas y a través del chat tampoco hay intuitivos. Bueno, listos. Entonces, vamos a entrar ahora al tema de razonamiento, que es el cuarto punto. Entonces, antes de entrar a ese tema, nos gustaría formularnos algunas preguntas. Dentro de ellas, ¿qué se entiende por razonar? Nos piden siempre, sea razonable. ¿Cuáles son los elementos que conforman un razonamiento? ¿Qué es un razonamiento inductivo? ¿Qué es un razonamiento deductivo? ¿Y qué significa inferir? Poco a poco vamos a dar respuesta a cada uno de esos interrogantes. ¿Listos? Entonces, tenemos. Hay diferentes versiones. O sea, en este tema hay muchas versiones de diferentes autores, pero pues vamos a recoger las más relevantes. Decimos que la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad. ¿Ok? También en el nivel de comunicación decimos que la realidad se expresa a través de ideas. Podemos decir también que todo razonamiento está conformado por las premisas y la conclusión. Decimos también que la razón se pone en marcha utilizando un proceso mental. ¿Cuál es? Pues el razonamiento. Y también podemos decir que este razonamiento implica la capacidad de utilizar de forma natural el cálculo, las cuantificaciones, las proposiciones o diferentes hipótesis. Cualquiera de esas es verdadera y nos lleva a analizar cuál es la situación del razonamiento. Entonces, miremos. El inductivo. Vamos a empezar con el inductivo. Entonces, acuérdese que el inductivo tiene una característica, perdón, que parte de lo particular a lo general. ¿Qué pasa? Decimos que se consideran varias premisas o varias experiencias individuales para llegar a una conclusión. ¿Cierto? Entonces, podemos decir en este momento, un ejemplo así rápido, decimos algunos estudiantes de pensamiento lógico están participando de este bilerno. Esa es una, una individual, ¿cierto? Podemos decir otra, algunos estudiantes asisten a CIPAS, por decir algo, ¿cierto? Y debemos llegar a una conclusión. Pero el segundo paso que vamos a dar en este caso es la probabilidad de que se cumpla la conclusión o no se cumpla. De tal forma que llegamos a decir que los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. Entonces, ahorita vamos a ver para discernir esto poco a poco, no se me preocupen. Y mire que el dibujo es muy diciente, ¿no? Depende de la perspectiva, ¿no? Dice, se alcanza a una conclusión que se encuentra apoyada en las premisas. El uno dice que es seis y el otro dice que es nueve, pero pues porque están viéndolo desde diferente perspectiva como tal. ¿Qué podemos decir acerca del razonamiento inductivo? Tenemos aquí varios ejemplos. Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAT. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAT. Entonces, como ya tenemos estos dos ejemplos particulares, podemos llegar a lo general a afirmar que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, ¿qué hacemos? Muy similar a lo que hacíamos en la tarea uno. Hacemos la premisa uno. ¿Cuál es la premisa uno? Falcao García es estudiante y estudia gestión deportiva en la UNAT. ¿Listos? ¿Cuál es la premisa dos? La premisa dos es Luis Díaz, es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAT. ¿Y cuál es la conclusión? Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Hasta ahí, lo único que hemos hecho es ver un ejemplo similar al cuarto punto. Nos dan dos premisas y nos dan una conclusión. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar si me están dando particularidades para llegar a la generalidad o de la generalidad puedo llegar a particular. En este caso, como es el razonamiento inductivo, estamos dando particularidades. El primero era Falcao García. El segundo es Luis Díaz. Por lo tanto, yo puedo llegar a la conclusión que son todos, ¿cierto? Entonces, miren aquí. Dice que a partir de los hechos particulares, como que Falcao y Luis Díaz son futbolistas y estudian gestión deportiva en la UNAT, se podría concluir que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, si ven, hay dos ejemplos y luego hay una generalidad. Yo lo llamo cariñosamente el método PIC. ¿Por qué? Porque parte del particular es inductivo y llega al general. Es mi forma de asociarlo, pero ustedes lo pueden asociar como cada uno prefiera. Ahora, listos. Ahora vamos con el razonamiento deductivo. Entonces, este ya viene de lo general a lo particular. Fijémonos que dice que parte de una premisa general conduce a una conclusión específica. ¿Para qué se utiliza? Para comprender los fenómenos con base en las leyes o los principios que los definen y decimos que las premisas siempre serán verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto, de tal forma que la conclusión de un argumento deductivo siempre se considera válida. Entonces, ok, listo. Bueno, entonces seguimos aquí. Los ejemplos. Miren, todos los lácteos aportan calcio. Todos, pero todos toditos. El yogur es un lácteo, por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. ¿Cuál es la primera premisa? Todos los lácteos aportan calcio. La segunda premisa. El yogur es un lácteo. Y la conclusión es que el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Entonces, fíjense, partimos de una general que decía todos. Pero acuérdense que también una general puede ser ninguno. ¿Cierto? Para que lo recuerden. En este caso decimos que es deductivo, ya que parte de una generalidad y llega a una particularidad. Ok. Luego tenemos la actividad interactiva. ¿Listos? Esta actividad interactiva es necesaria que en este momento las 75 personas, bueno, 73, descontando los tutores, vamos a hacer esta actividad para repasar los conceptos. Profe Eli, se va a compartir ese link en el chat, por favor. Sí, mi profe. Regálame un instante. Sí, con gusto. A los estudiantes les recuerdo que igual el link de asistencia hay que diligenciar esta actividad de evaluación para la asignación de puntos. ¿Listo? Ok. Ok. No, 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 no tanto les voy contando. A ver, chicos, voy a mostrarles en este momento el aula. Entonces, varias generalidades mientras les damos tiempo a ustedes a que llenen el link de asistencia. Muy importante, ustedes ya conocen el curso, entonces teníamos en aprendizaje el foro de la actividad dos, foro de discusión unidad dos, estuvo abierta desde, ya les digo, estuvo abierta desde el lunes 14 de marzo, ya cumplimos como 20 días. Ahí debían ustedes colocar sus aportes para el proceso de revisión por parte de los tutores. A hoy día hay que hacer claridad que ya entramos en la recta final del curso. Por tanto, los tutores estamos, si algunos no han terminado, otros estamos terminando de revisar los aportes que fueron subidos hasta el día jueves. Me decía una estudiante hace poco, profe, entonces el foro ya no existe. No, el foro sigue existiendo, sin embargo, quiero hacer claridad. En el foro ustedes encuentran algo muy similar a esto. Encuentran los materiales que se les dio, o sea, ahí están los materiales y el foro está disponible hasta mañana. La única característica es que obviamente estamos revisando aportes que fueron subidos hasta el jueves, porque pues, dando, digamos, la pauta de que, revisar esos aportes y ya el que por alguna razón no lo realizó, ¿qué debe hacer? Debe revisar para seleccionar una letra que no hayan escogido sus compañeros, realizar el trabajo y subirlo al entorno de evaluación, que es aquí el entorno de evaluación, la unidad 2. Entonces, ahí, hasta mañana, miren, en este caso este grupo ya subió tres trabajos, entonces ustedes suben su trabajo y a partir del día, el día lunes, los docentes empezamos el proceso de calificación. Adicional a esto, en asuntos varios, les quiero contar que, según la agenda del curso, el día lunes, vamos a empezar la actividad número 3, que corresponde a contenido, al contenido de conjuntos y operaciones entre conjuntos. Recordemos que esa actividad empieza ahorita el lunes 4 de abril y termina el 15 de mayo. Vale 150 puntos, muy importante, vale, o sea, la más alta de todas, donde tiene una particularidad. Vamos, obviamente, a trabajar una guía, que aquí se las voy a mostrar, denme en un momento. Entonces, esperen a ver qué están diciendo en el chat. Linda y asistencia, ¿qué tutores nos acompañan hoy? Ok, Patricia Leguizamón, qué pena, pues soy la expositora, la profesora Elizabeth Puentes y el profesor Jorge Taboada y el profesor Mauricio Guzmán. Listo, ok. Entonces, les comentaba que aquí tienen la guía de la tarea 3, igual acá, entonces ustedes la tienen acá, ya la pueden ir descargando, ustedes tienen acceso a ella. Entonces, ¿en qué consiste la actividad como tal? Resulta que hay que hacer cuatro puntos, igual que las anteriores tareas, entonces se encuentran el primer punto, segundo punto, para ver diagramas de B en áreas sombreadas, B en también para aplicar operaciones entre conjuntos, de acuerdo a estos diagramas. El cuarto punto ya son problemas de aplicación, donde ustedes tienen un problema, ejemplo como este, hacen su diagrama de B y dan respuesta a estas preguntas, entonces ustedes las primeras dos semanas hacen los aportes, tienen derecho a la retroalimentación y revisión de los mismos y ya en la tercera semana, como lo dice aquí, ya en un segundo, aquí, en la página, bueno aquí no alcanzo de la página. Entonces, van a, vamos a empezar los encuentros sincrónicos de sustentación. Pilas con eso, chicos, la tarea vale 150 puntos, dentro de esos 150 puntos, 80 corresponden a la sustentación de qué? Del cuarto punto únicamente. O uno, no, a uno de los cuatro ejercicios, no necesariamente el cuarto punto. Así es, del cuarto punto, ¿cierto, profe Eli? La sustentación, señora. Como docentes, como docentes, nosotros podemos seleccionar el ejercicio, nosotros seleccionamos. Si ya realizan el video, entonces sí debe ser del cuarto ejercicio. Ah, ok, gracias. Entonces, ustedes sí, juiciosamente han hecho los cuatro puntos en las primeras dos semanas, ojalá en la primera, han tenido derecho a la revisión por parte del docente y al, pues, al acompañamiento respectivo. Ya a partir de la tercera semana para la revisión docente, porque nos dedicamos a la sustentación. Esa sustentación vale 80 puntos y el, si ustedes la hacen por Skype, o sea, ese, ese es un proceso, eh, listo, tienen derecho a los 80 puntos. Pero si por alguna razón ustedes no agendan la cita de sustentación en Skype, pueden hacer un video, pero hay que aclararles, ese video ya no es sobre los 80 puntos. Es sobre 40 puntos y corresponde al ejercicio 4 de la guía de actividades. Entonces, ¿para qué les comentamos esto, chicos? Para que ustedes desde el día 1, desde el día lunes, los que por alguna razón no han tenido la experiencia con Skype y no tienen usuario, le escriben al tutor, profe, yo quiero tal cosa, armar mi usuario de Skype, quiero esto, quiero lo otro. Con gusto les ayudamos a ese proceso. Y tengan la, pues, en mente que si yo no hago la sustentación por Skype, de plano, entro perdiendo 40 puntos para hacer el video. Y 40 puntos de una actividad de 150 es bastante relevante. Y máximo que es la tercera actividad antes del examen, pues es algo para pensarlo muy detenidamente, chicos. Listo. Profe Pati. Señora. Hacer dos aclaraciones con respecto al link de asistencia. Nos pregunta el grupo. Cada uno de ustedes pertenece a un grupo. Entonces, si no hay claridad, buscan por participantes y allí les aparece el código del curso, que es 20 06 11, raya al piso y un número. Entonces, ese es el grupo al cual ustedes pertenece. En este momento, este espacio es la, el segundo, la segunda sesión réplica para los centros de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. En este momento comparto el enlace de la actividad interactiva para que cada uno de ustedes active el enlace y pueda desarrollar el, la pequeña evaluación noten que es que se está allí. Y de igual forma voy a compartir un enlace que es el de la encuesta de satisfacción de este espacio Bileo. Listo. En el chat también preguntan, profe, que cómo hacen que están conectados desde el celular. Eso es un link más, ¿cierto? O sea, les puede salir la, la página de la, de la autoevaluación. Sí, sí, creo que no hay dificultad con ellos. Bueno, Alejandra pregunta, ¿cómo organizamos con el tutor cuando nos conectamos para la sustentación? Muy buena pregunta, Alejandra. Ahoritica a partir del lunes ustedes van a encontrar el foro abierto y ahí van a encontrar un link que cada tutor organizó en un aplicativo que se llama Setmore. Ahí ustedes van a ubicar igual, todos los tutores vamos a socializar los horarios. Porque no es que, ejemplo, yo, ay no, profe, a mí me gusta el lunes a mediodía. El otro, a mí me gusta el martes a las ocho de la mañana. De acuerdo a cada tutor, cada tutor va a socializar los espacios que tiene destinados para hacer la sustentación. Dentro de esos espacios, cada estudiante, muy respetuosos todos del tiempo de los demás. Entonces, ejemplo, yo ya encuentro que Pepito Pérez va a estar los lunes por la noche, los miércoles por la noche y el sábado por la mañana. Resulta que para mí es más fácil el sábado por la mañana, pues yo me inscribo en ese espacio, en ese aplicativo, de tal forma que yo tenga el recordatorio de que me agende para eso y el tutor también sepa que Pepito Pérez se va a presentar el sábado en horas de la mañana. Eso hay dos semanas de sustentación, chicos. Por eso estamos haciendo la apropiada publicidad para que ustedes empiecen desde el lunes a revisar este material y agendarse. Si ustedes esperan, o sea, no hacen su cita de sustentación o por alguna razón, ejemplo, yo me agendé para el sábado, pero no he hecho los aportes, pues no tengo derecho a revisión y entro a que el tutor me pida, también tiene un porcentaje, hacer los aportes en el foro. Y qué mejor que ya me hayan revisado y yo vaya a la fija, vaya a la fija con respecto a la sustentación, que el tutor me puede pedir, bueno, el primer punto, ¿cómo lo hizo? Listo, mire, profe, esto fue así, chan, 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 cinco minuticos, máximo diez, listo. Es muy fácil, chicos. No le tengan temor al Sky, para nada. Es una herramienta muy fácil, muy interactiva. Entonces, de esa forma se va a realizar el proceso de sustentación. Entonces, nosotros les estaremos socializando en qué líneas, qué horarios disponen para que ustedes se vayan organizando a su vez. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ya si ya diligenciaron, por favor, cuando estén, ya terminaron el diligenciamiento de la autoevaluación. ¿Listos? Ok. No sé, algo más, Eli, que se me haya quedado pendiente. No, mi profe, de pronto la importancia de lo que tú mencionas, de iniciar en lo posible desde el día lunes, a seleccionar el tema, ir estudiando y desarrollando los ejercicios, porque si yo avanzo en este curso, voy desarrollando actividades, le doy mucho más tiempo a los demás cursos que puedan tener matriculados, ¿no? De pronto, sí me gustaría, con respecto a la sustentación, aclararles que más que nada, término sustentación, es un conversatorio donde ustedes nos explican, ¿cómo hicieron el ejercicio? Porque es que el término a veces es como muy, ¿qué diría yo? Asusta cuando me dicen sustentación. No, es un conversatorio donde nos cuentan cómo desarrollaron los ejercicios, o el ejercicio que les se ha asignado. Un momentito, que voy a mostrarles algo similar a lo que van a encontrar. Bueno, en mi caso personal, ¿no? Hablamos del caso Patricia Leguizamón, porque cada tutor va a manejar sus espacios, entonces es algo similar. Si está con la profe Elizabeth, si está con el profe Jorge, cada uno va a manejar sus espacios, pero como para que vayan mirando. Entonces, en mi caso, bueno, ahorita 30 de marzo, no, nosotros empezamos sustentación el, el 25 de abril, ¿cierto Eli? Sí, 25. Bueno, entonces me voy para el 25 de abril, por ejemplo, acá. Lunes 18, me voy para acá. 25 de abril. En mi caso, por ejemplo, aquí tienen, yo les dispuse que voy a estar de 7 a 10 de la noche, ¿sí? Porque la, pues, en mi caso, mi caso. Lunes y martes. El día miércoles ya voy a estar en la mañana. Fíjense que estoy el miércoles en la mañana, entonces ustedes van a encontrar algo similar, pues van a encontrar los espacios para hacerlo. Y aquí cuando Pepito Pérez se inscriban, ¿cierto? Entonces a mí me va a quedar Pepito Pérez. Entonces nosotros vamos a tener esa información para estarles recordando y, pues, lógicamente que lo ideal es, ¿qué grupo se pone en el, en el link de asistencia? El grupo que ustedes vengan, les muestro aquí en el campus, porque se perdieron. Se perdieron, se perdieron. A mano izquierda, ustedes encuentran el link participantes, mis chicos. Aquí, participantes. Pues en mi caso me sale a mí, porque yo soy tutora, pues me salen aquí un resto, pero a ustedes les va a salir. Aquí, por ejemplo, al ladito, entonces le sale su nombre, digamos que es Juan Manuel Avella, ustedes lo pican. Y aquí le va a salir el 2534. Este es el grupo, ¿de acuerdo? Ese es el grupo. ¿Qué más estábamos viendo en el chat? Ok. Recuerden, por favor, también llenar el link de satisfacción que ya les colocaron aquí arribita. Este es un link que permite, pues, conocer sus apreciaciones, lo que les gustó, lo que tenemos por mejorar, etcétera, etcétera. Es muy importante porque eso da cuenta de nuestra labor docente. ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces, eso. Recuerden que, pues, estamos ya terminando los aportes hasta el día jueves. Recuerden que deben consolidar. Es muy importante. La tarea 2 vale 100 puntos. Acabamos de dar la explicación. Como ustedes pueden observar, está fácil. O sea, pues, está un poquito más fácil que la primera. La primera era, pues, un poquito más compleja. Lo pueden hacer. Igual los materiales del foro los pueden, los pueden, en el chat están pidiendo asistencia, por favor. En el foro pueden consultar los materiales. Entonces, está para ganarse esos 100 puntos, muchachos. Recuerden que el trabajo debe ser subido al entorno de evaluación. Recuerden que debe tener todos los elementos de un trabajo escrito. ¿Cuáles son? Portada, introducción, objetivos, el desarrollo del trabajo, las conclusiones y las referencias bajo formato APA. Eso es un trabajo escrito. ¿Listos? Y, pues, desearles la mejor de las suertes, obviamente. Y nosotros ya estaríamos iniciando el día lunes la actividad 3. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Bueno, volvamos aquí a la presentación. ¿Listos? Ok. Entonces, pues, ya es lo ultimito, el último. Señor. Profe, buenos días. Qué pena, una pregunta. Es que a mí en el, digamos, en la guía, digamos, donde aparece todas las materias, abajo me aparece que, que digo, dice, tarea, aplicación, cuantificadores y proporciones categóricas, me dice no presentada. Ok, Eli. Disculpame un segundo. Eli, ¿me ayudas con esa pregunta? Un segundito, por favor. Gracias, profe. Profe, Eli. Sí. Proposiciones categóricas, pero, o sea, no entiendo la dificultad si se cierra hasta el día, hasta el domingo. Sí, lo que pasa es que si ellos entran, no sé por dónde están entrando y les sale que no presentada esa parte. No, allí no hay dificultad con eso. Lo importante es que tú subas el trabajo y una vez calificado, cuando se hace la centralización de calificaciones, ya, ya se borra como esa novedad. Pero no, no hay dificultad con eso. Ah, bueno, profe, sí, es que me aparece, pues, es que aparece diferente a los demás. Ajá, sí, pero no, allí no hay dificultad. Y es importante, digamos, en el caso con la actividad anterior, si no la han presentado, entonces también les va a aparecer como un bloquecito en rojo, porque no se presentó, porque salió un porcentaje muy bajo a lo esperado. Entonces, el sistema está reportando eso, pero no hay dificultad. Una vez tú subas el trabajo, se haga la calificación y se centralice, entonces ya desaparece el mensaje. Ah, bueno, profe, muchas gracias, muy amable. También pregunta Wendy Correa que si la actividad de la, de este espacio se tiene que realizar hoy. Sí, sí, Wendy, esa parte, pues, no les lleva mucho tiempo, son apenas unos cinco o diez minuticos para que ustedes las diligencien, porque, pues, hace parte de la actividad como tal. Entonces, si aprovechemos de una vez para hacerla, cinco o diez minuticos la pueden terminar. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Profe, yo sí tengo una duda. Lo que pasa es que el punto número cuatro no me queda muy claro. Bueno, a ver, retomemos un segundito. Entonces, partimos de que hay dos tipos de razonamiento, el inductivo y el deductivo. Espera que esté aquí la inicial, dame un segundo. Ok, digamos que tomemos esta de acá. Iniciamos con el inductivo. Tú siempre vas a mirar que es de lo particular a lo general. Esa es la estructura que tiene el razonamiento inductivo. Entonces, si a ti te dan un ejemplo por decir algo, a ver qué vamos a decir de lo particular a lo general. Ok, los perros chihuahua son muy cariñosos. ¿Listo? Esa es una frase, la primera premisa. La segunda frase, los perros doberman son grandes. Entonces, son dos expresiones particulares. ¿Qué podemos decir cuando llegamos a la conclusión general? Que todos los perros son cariñosos y grandes. Porque ya dijimos previamente dos particularidades, o sea, dos oraciones que me daban a pensar que eran casos particulares y yo después llego a concluir de forma generalizada. ¿Sí? Ese es el inductivo. De lo particular a lo general. Acuérdate el ejemplo que estábamos mirando aquí de Falcao y de Luis Díaz. Cada uno es un ejemplo. Falcao García es futbolista y estudia tal cosa. Luis Díaz es futbolista y estudia tal cosa. Entonces, ¿cuál era la conclusión que llegábamos? Todos los que estudian tal cosa son futbolistas. ¿Sí? Y el caso contrario, ese era el inductivo. Acuérdate, tenemos particularidades y llegamos a una generalidad. Y para el deductivo, tenemos el caso contrario. De lo general a lo particular. ¿Qué me está diciendo aquí? Todos los lácteos aportan calcio. Todos. El yogur es un lácteo. O sea, de esa particularidad me están dando un ejemplo. El yogur es un lácteo. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que el yogur aporta calcio al cuerpo humano. ¿Sí? Pero es que esto no es, de pronto, es un poquito complejo en el sentido que no es como tan cuadriculado que todo me salga así. No, yo tengo que analizarlo. Tengo que ver, bueno, esta frase es particular o general. ¿Me están dando un ejemplo o me están dando una afirmación general? De ahí yo puedo concluir las cosas. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Les dan este texto, un ejemplo en el ejercicio. Les dan este texto y ustedes tienen que desglosarlo. Lo tienen ahí, premisa uno, premisa dos y la conclusión. Entonces, hacen el análisis, ¿cómo es? Si es inductivo, es de lo particular a lo general. Y si es deductivo, es de lo general a lo particular. Pero, pues, depende más el tipo de razonamiento que tú estás dando. Es analizar esa situación. ¿De acuerdo? No sé si te quedó claro. Sí, ya un poco más. Me tocaría lo que tú me dices. Fijarme bien, pues, en lo que me dieron, pues, para poder así concluir cuál es. Sí. ¿Deductivo o inductivo? Sí, sí, con calmita. Todo es con calmita porque yo entiendo a veces la presión que ustedes tienen. Ya mañana se cierra, tienen más cosas que hacer. Entonces, ustedes quisieran como una tabla de multiplicar que gira dos por dos, cuatro. Pero en este caso, si toca con calmita, con calmita, le sale mucho mejor. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, mis chicos? Todos se registraron. La asistencia, el, digamos, el control del temático y también el link de encuesta satisfacción. Muy bien. Bueno. Entonces, pues, les agradecemos. ¿Vamos cerrando, profe Eli? Sí, profe. Sí. No hay ninguna inquietud por lo que veo. Entonces, dicen que ya diligenciaron nuestros tres tomates. Muy bien. Entonces, solo nos resta agradecerles a ustedes por su participación, por el interés. Obviamente, estos espacios es con la finalidad de brindarles a ustedes una explicación y tener un acercamiento con respecto, pues, a todas las dudas que se puedan generar. Muchísimas gracias también al cuerpo docente que nos acompañó, a la profesora Elizabeth Puentes, al profe Jorge Tawada y Mauricio Guzmán, que estaban en el chat. Y, pues, desearles el mejor de los éxitos en la construcción de la tarea dos que cierra mañana y esperarlos muy, darles la bienvenida a partir del lunes en la actividad tres. Entonces, empecemos con paso firme, chicos, son 150 puntos. Esa actividad, si la hacemos bien, puede marcar la diferencia. Estamos más que a tiempo. No sientan que de pronto me fue regular en la uno o de pronto no la presenté. Bueno, muchas situaciones, pero esta es particular porque vale la mitad de la nota aprobatoria del curso. Si yo tengo esa nota, ya hay opciones de todo, pero es muy importante su participación. Entonces, mi señora. Perdóname, es que Angie Karime Belandia pregunta por una actividad y no sabría. No sé, Angie, por favor, ¿a qué te refieres? ¿Aló? Ah, se equivocó. Ah, no, se equivocó. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces, ya con esto damos por terminada esta reunión. Les agradecemos una vez más su participación y esperamos que empiecen con pie derecho la tarea tres. Igual en la tarea tres también van a tener CIPAS, las web conferences, los B-Learning. Esperamos que estén muy pendientes del B-Learning porque esta es la actividad que les da unos punticos adicionales. Ustedes saben que esos punticos, siempre y cuando, pues, estén en todo el proceso, ¿no? Esos punticos pueden ser definitivos a la hora de sumar el puntaje total. Entonces, una vez más, muchas gracias. Buen día para todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buen día. Buen día. Profe, muchas gracias, muy amable. Con gusto. Hasta luego, profe. Gracias. Chaito, que estén muy bien. Gracias. Chaito, que estén muy bien.